Muy buenas tardes y bienvenidos a esta sesión informativa sobre la reducción de riesgos de desastres en las Américas y el uso de la teledetección para el monitoreo de riesgos geológicos. Esta sesión es en preparación a la cumbre fortaleciendo la reducción de riesgos de desastres en las Américas, en Buenos Aires, Argentina, a principios de septiembre. Les habla Erika Podes y soy científica del Jet Propulsion Laboratory de la NASA, ubicado en el estado de California. También estoy aquí con mi colega de la NASA, Tim Stahl. El formato de esta presentación o de esta sesión será una presentación informativa de 10 a 15 minutos, seguida por un periodo de preguntas y respuestas. Hay varios colegas de la NASA en línea con diferentes expertises quienes estarán disponibles para contestar sus preguntas. Estos colegas son la doctora Maggie Glasgow de JPL, la doctora Mita Meta, la doctora Ana Prados y el doctor Tim Stahl. Así que comenzamos. La estructura del curso. En este curso o en esta sesión seguiremos el mismo formato que el de las dos sesiones pasadas. Básicamente una breve introducción, 10-15 minutos seguido por un periodo de preguntas y respuestas. Para preguntas adicionales, por favor contáctenos a cualquiera de los e-mails que hemos proporcionado aquí. Y también le pedimos que por favor tengan paciencia en este periodo de preguntas y respuestas ya que estaremos haciendo traducciones simultáneas de español a inglés, inglés a español. Los enlaces para los prerequisitos de esta discusión se encuentran en línea. Así que hemos pedido que los participantes se familiaricen con el material que estamos presentando y con el tema para que tengan sus preguntas listas. La lista de estos prerequisitos las pueden acceder en el enlace que hay aquí en línea. Y las grabaciones y presentaciones, tanto de esta discusión como de las discusiones o de las sesiones anteriores, las dos anteriores, también las pueden acceder en línea. Así que el objetivo de esta sesión informativa es que las personas que van a asistir a la cumbre en Buenos Aires la próxima semana puedan llegar con una preparación y conocimientos básicos sobre el uso de imágenes aplicadas hacia desastres en las Américas. Entonces, los prerequisitos que hemos sugerido son una lista de presentaciones y sesiones informativas o de entrenamiento que hemos hecho en el pasado y que las pueden acceder tanto a las grabaciones como las presentaciones, que les ayudará a prepararse para informarse más sobre este tema en específico. Esta es la tercera y última sesión informativa de la serie. La primera fue una discusión sobre la gestión general de desastres. La segunda trató sobre desastres hidrometeorológicos como inundaciones y tormentas tropicales, lo cual ahorita es súper relevante debido a las inundaciones causadas por el huracán Harvey en el estado de Texas. Y hoy trataremos sobre riesgos geológicos como terremotos, deslizamientos de tierra y erupciones volcánicas. Así que todas las presentaciones, como mencioné, y las grabaciones las pueden acceder por medio de la página RCEP, que contiene el anuncio de esta sesión. Los temas que cubriremos en esta sesión informativa serán terremotos y tsunamis seguidas de volcanes y después de deslizamientos de tierra o derrumbes. Así que comenzamos con la aplicación de teledetección para terremotos y tsunamis. Los temblores que más causan daños están concentrados cerca de las áreas costeras. Y aquí vemos, en la imagen a la mano derecha, una imagen de dos décadas de terremotos potencialmente dañinos sobre Asia Oriental y el Pacífico. El color indica la profundidad del terremoto. Las consecuencias pueden ser enormes, comenzando con la pérdida de vida. Del año 2000 al 2009, más personas perdieron su vida a causa de un terremoto que cualquier otro tipo de desastre natural. Otra consecuencia son los impactos económicos y entre 1980 y el 2009, seis de los siete desastres de mayor impacto económico fueron terremotos. Así que estos son fenómenos naturales y se anticipa que sean fenómenos que continúen y que afecten tanto económicamente como en la pérdida de vida lastimosamente. Son los tsunamis. Creo que todos aquí sabemos del poder tan arrasador y devastador que tienen los tsunamis. Aquí tenemos algunas estadísticas, comenzando con el tsunami en el océano Índico que ocurrió en el 2004 y causó más de 200 mil muertes. La imagen a la derecha indica las zonas donde se originan los tsunamis, categorizadas por color. Los tsunamis ocurren más frecuentemente en el océano Pacífico, pero el riesgo existe en todos los océanos y ya que los terremotos no pueden ser predecidos con precisión. Un tsunami puede ocurrir en cualquier lugar y momento. Así que aquí tenemos un resumen breve de la relación entre los terremotos y tsunamis. Los terremotos ocurren cuando el estrés se acumula en una falla y después se libera este estrés. Si el desplazamiento ocurre en el mar y ocurre como un spring, o sea, que el desplazamiento ocurre en dirección vertical o diagonal, lo que pasa es que la energía empuja la columna de agua que está encima y crea un tsunami. Así que estas imágenes enseñan qué es lo que ocurre cuando ocurre un terremoto y se forma un tsunami. Los pasos que se llevan a cabo. Así que el radar de apertura sintética es muy útil para el estudio de fenómenos geológicos, ya que por medio de una técnica llamada interferometría puede medir desplazamiento de la superficie de hasta un centímetro. Así que el radar no sólo puede medir pequeños desplazamientos, pero también puede observar la superficie de la Tierra, ya sea en condiciones de luz o de noche o también si hay nubes o humo. O sea, esa es la gran ventaja de radar, es que es imparcial a las condiciones meteorológicas. El radar de apertura sintéticas también puede ser obtenido con muy alta resolución. Y algunos ejemplos de estos sensores son el sensor UAVSAR, el cual opera en una plataforma aérea, y el satélite planificado para ser lanzado en el año 2021, que se llama NICEFAR. Entonces, ¿cómo modelamos la altura de las olas de los tsunamis? Aquí hay varias formas de hacer eso. Una es por medio de GTS, el Global Navigation System Satellites, puede estimar, debido a pequeños cambios en altura de la superficie del mar, la posibilidad de un tsunami. También se puede utilizar esto para detectar la severidad y dirección de un tsunami después de un terremoto y estimar la altura de las olas en cuestión de minutos. Así que la figura a la derecha utiliza datos históricos de tres terremotos para predecir el resultado, que es un tsunami. Y las flechas moradas son las mediciones del desplazamiento hechas por medio de GTS. Así que el próximo tema que cubriremos será la teledetección para el monitoreo de volcanes. Hay diferentes formas de predecir erupciones volcánicas, o la probabilidad de una erupción volcánica. Y estas son a través de mediciones con radar de apertura sintética, una técnica que se llama interferometría, también conocida como INSAR. También se utilizan GPS, estaciones de GPS para medir pequeños cambios en la elevación de la superficie y inclinómetros que son instalados en la proximidad de los volcanes, que pueden entonces medir pequeños desplazamientos. Así que todas estas técnicas miden pequeños desplazamientos en la superficie. También hay sensores que miden la actividad sísmica, que también es un indicador de una posible erupción. Así que combinando todas estas informaciones, se utilizan modelos para predecir la erupción de un volcán. Y aquí tenemos un ejemplo de disturbios y erupción de un volcán que se llama el Cotopaxi. Esta erupción ocurrió en agosto del 2015 y este trabajo es del Dr. Falk Amelum de la Universidad de Miami. El análisis está basado en SAR interferométrico, que permite monitorear la deformación de la superficie por medio de satélites, de datos de satélites. Así que lo que él estaba midiendo aquí era la deformación de la superficie, deformación en cuestión de centímetros. Y aquí tenemos un ejemplo de la utilización de imágenes de radar para monitorear volcanes. Entonces hay un sistema de alerta temprana. Y este sistema de alerta temprana de volcanes de radar de apertura sintética. Este trabajo está liderado por el Dr. Franz Mayer de la Universidad de Alaska en Fairbanks. Así que aquí el ejemplo que estamos viendo es la erupción del volcán Ocmok, que ocurrió en julio del 2008. Y lo que estamos viendo aquí son deformaciones a través del tiempo, que se detectaban por medio de las imágenes de radar. Y aquí él estaba utilizando imágenes de radar del satélite Palsar. Ok, así que el próximo ejemplo y el último ejemplo es el uso de la teledetección para el monitoreo de deslizamientos de tierra. Y este es un tema muy relevante ahorita, porque han ocurrido unos grandes deslizamientos de tierra en Sierra de León, donde han habido por lo menos mil muertos. Así que, ¿por qué monitoreamos los deslizamientos de tierra? Geomorfológicas geomorfológicamente son muy importantes y ocurren frecuentemente. Ocurren casi en todas partes y pueden ocurrir por un número de diferentes razones, ya sea por lluvias, fuertes lluvias. Así que en Latinoamérica han habido desastres por deslizamientos de tierra, en Colombia, en Centroamérica. Y han habido más de 26.000 personas que han muerto por causas de deslizamientos de tierra desde el 2007. Y millones han sufrido por sus impactos. Así que lo que vemos aquí son imágenes de Landsat 8, del satélite Landsat 8, de una falla de terreno causada por un terremoto. Estas imágenes fueron obtenidas por primera vez el 30 de abril y son sobre el valle de Lantan. Así que fueron las primeras imágenes que pudimos obtener sobre esta área que estuvieran libres de nubes. Esto es un gran impedimento con las imágenes ópticas y por ello la gran ventaja de utilizar el radar. En este caso los científicos analizaron las imágenes y compararon las imágenes antes y después del terremoto. Y podemos ver entre estas dos imágenes que parte del pueblo de Lantan fue completamente enterrado. Y la parte oriental parece haber sido destruida por una avalancha. También hubieron deslizamientos de tierra y avalanchas que afectaron otros pueblos a lo largo de la falla. Así que para determinar la extensión de los daños se requería más investigación utilizando imágenes de mayor resolución. Ok, entonces con esto hemos cubierto un resumen muy breve de la utilización de imágenes de satélite para riesgos geológicos. Aquí presentamos tres ejemplos y ahora abrimos el foro para sus preguntas y respuestas. Para los que han hecho esto ya anteriormente saben que pueden escribir sus preguntas en la ventana que dice questions. Y se las estaré respondiendo verbalmente. Por favor, como les comenté, tengan paciencia porque estamos haciendo traducciones simultáneas. Gracias. 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 Esta técnica es utilizada en situaciones de remoción de tierra. avalancha de ríos. Avalancha de ríos. No estoy segura si entiendo tu pregunta. Avalancha de ríos. Supongo que te refieres a una cabeza de agua. Si es así, la información más importante o más crítica aquí sería obtener las imágenes de radar durante ese periodo de ríos de radar durante ese periodo donde viene la cabeza de agua. Así que para ese tipo de cosas, si estás hablando sobre el movimiento de agua misma, no puedes utilizar interferometría, pero sí para deslizamientos, remoción de tierra, desplazamiento de la superficie en general. Ok. Pregunta. ¿Pueden compartir las determinaciones de campo de velocidades? Cuarta dimensión del GNSS durante el terremoto ocurrido este siglo con epicentro en Concepción, Chile. Entonces, nuestros expertos en línea piensan que sí hay datos sobre este evento, pero no está completamente segura cuál es la mejor fuente. Las velocidades pueden componerse fácilmente utilizando imágenes o series temporales sobre la ubicación donde ocurrió el terremoto. También nos dice el experto que desconoce si hay alguien que procesa y publica los campos de velocidades de manera rutinaria. Y que tal vez sea una buena pregunta para el operador de la red GNSS en Chile. La próxima pregunta. ¿Cómo se usan los GPS en la detección de tsunamis? ¿Van montados en boyas? Y la respuesta es que sí. Sí van montados en boyas para detectar cambios en el nivel del mar. También esta información se combina con datos de sismómetros que proveen información sobre la ubicación, profundidad e intensidad de un terremoto. O un deslizamiento submarino que puede causar un tsunami también. ¿Qué modelos de deslizamientos conocen que insertan información satelitales para la previsión de desastres? Hay diferentes modelos que utilizan precipitación, pendiente, vegetación. Estas informaciones son recopiladas por medio de satélites para estimar el potencial de un deslizamiento. Se le suma a esto datos de casi tiempo real para estimar entonces el riesgo o el potencial de un deslizamiento causado por grandes precipitaciones. Y aquí dentro del documento donde tenemos las preguntas y las respuestas hay un enlace donde pueden obtener más información sobre modelos de deslizamientos. Dice que hay otros datos satelitales, tanto ópticos como de plataformas de radar, que pueden ser utilizados para identificar la ubicación, área y movimiento de estos deslizamientos de tierra. La próxima pregunta, quisiera saber el periodo de revisita o la resolución temporal de los satélites. Gracias. Ok, así que esto depende obviamente del satélite, la altitud del satélite, el tipo de instrumento que están utilizando, la frecuencia del radar. Así que si estamos hablando, por ejemplo, del satélite de radar Sentinel-1, es un radar que opera en la banda C y tiene una resolución que varía. Puede ser de 5 metros a 100 metros. Ellos tienen diferentes modalidades para obtener las imágenes, así que depende de cuál modalidad uno esté observando. El satélite Sentinel-1 tiene una resolución temporal de 12 días, pero hay dos satélites Sentinel-1, ambos tienen el mismo sensor de radar. Así que está Sentinel-1-A y Sentinel-1-B, y entre los dos tienen una resolución temporal de 12 días, perdón, de 6 días. Y un dato más sobre Sentinel-1 es que estos datos son gratuitos. También hay datos de radar de un sensor de radar que se llama UAVSAR, que es un sensor en una plataforma aérea. Estos datos de radar han sido recolectados sobre ciertas áreas nada más. Son libres, los pueden bajar gratuitamente, y si van a la página, si hacen una búsqueda de UAVSAR, pueden ver todas las áreas donde estos datos han sido recolectados. El Alaska Satellite Satellite Facility contiene un archivo de diferentes imágenes de radar. Aquí hay imágenes del satélite de radar PALSAR, que era un satélite de radar de la Agencia Espacial Japonesa. Y este satélite tenía una resolución espacial, temporal de 44 días, 46 días, y una resolución espacial de alrededor de 50 metros. La próxima pregunta. Saludos de Ecuador, soy María Sarango. ¿Con las imágenes gratuitas disponibles solo determinamos deslizamientos por área y volumen? ¿Y cuánto mínimo se puede identificar en áreas? No estoy segura si entiendo tu pregunta, María. Deslizamientos por área y volumen. O sea, podemos determinar deslizamientos en un área específica, pero volumen, no podemos determinar cuál es el volumen de tierra que se ha movido directamente. Tal vez por medio de el área donde ocurrió el deslizamiento, se puede determinar más o menos el volumen de tierra que se movilizó. La próxima pregunta. ¿Cómo podemos reconocer las señales adelante de un terremoto? Estamos esperando que nuestros expertos respondan esta respuesta todavía, pero cuando hablas de señales, ¿hay señales inmediatas o hay señales a largo plazo? Y supongo que las señales a largo plazo sí se pueden determinar, se saben que hay fallas y estas fallas tienen ciertos movimientos y cierto estrés que se acumula, entonces se puede determinar o se puede predecir de que en algún momento va a ocurrir un terremoto a lo largo de esa falla. ¿Cuándo va a ocurrir? Eso sí es muy difícil determinar. La escribo desde Arica y Parinacota, en Chile. Es una zona árida muy propensa a sufrir erosión fluvial. Y por ello es muy importante identificar áreas de remoción en masa o donde pudiese existir ante precipitaciones extremas zonas de aludes. En este contexto, ¿qué tipo de imágenes me pueden ser útiles para realizar esta labor, sin considerar las imágenes Aster y Kitten? Para deslizamientos más abarcadores, más grandes, Landsat puede ser muy útil para detectar grandes movimientos en masa de tierra. Otras plataformas de imágenes de alta resolución pueden ser DigitalGlobe. El problema de estas es que la frecuencia y las imágenes, los datos son limitados. Imágenes de radar pueden proveer información de cómo una pendiente se está moviendo o deformando. Pero en áreas montañosas, usualmente es muy difícil y requiere de un modelo de elevación digital que sea de muy alta resolución. Y consistentes con las observaciones de satélite. Así que lo que el experto sugiere es que comiences con Landsat. Ya que hay muchísimas imágenes Landsat. Y probablemente sobre tu área de interés, estas imágenes estén libres de nubes. Cuando ocurren deslizamientos en una zona por lluvias, por ejemplo, ¿qué productos podemos usar para facilitar la identificación? Ok, el experto nos dice que es muy difícil identificar deslizamientos que son causados por intensas lluvias. Ya que usualmente hay una gran cobertura de nubes cuando estas cosas ocurren. Y los satélites que se utilizan para identificar estos deslizamientos son imágenes ópticas. Así que lo que usualmente los científicos hacen es ver la susceptibilidad de la región basada en la pendiente, la vegetación, el tipo de suelos, la geología y otras variables. Y después considerar dónde una precipitación extrema estaría concentrada o cómo sería distribuida. Entonces, se utilizan plataformas de radar o imágenes de radar, las cuales penetran por medio de las nubes, para darnos esa información sobre los deslizamientos. Este tipo de trabajo utilizando radar es relativamente nuevo, está evolucionando y no son datos que son rutinamente y consistentemente aplicados para esta aplicación. Especialmente en áreas donde la topografía es compleja y en áreas donde hay pocas imágenes antes del evento. Pregunta 16. Dice, ¿es posible aplicar la técnica INSAD en tiempo operativo? ¿Cuánto tiempo demora el procesamiento de los valores de deformación? Y es posible utilizar esta técnica como herramienta de alerta temprana ante una erupción inminente. Así que, para utilizar la técnica de INSAD, se requiere por lo menos una imagen antes del evento, para poder comparar, para poder saber qué es lo que está pasando. Así que, esto se aplica tanto para interferometría, para ver la deformación de la superficie, como para ver cambios en la superficie. En el caso de los volcanes, que se sabe que son activos o potencialmente activos, usualmente hay datos de radar que han sido recolectados de forma rutinaria o regular. Pero, desafortunadamente, el periodo entre, cuando el satélite hace la observación, y cuando el producto de INSAD se genera, este periodo puede ser de 10 días o más. Ya que se necesitan varias observaciones del evento, antes y durante. Por eso es que puede durar 10 días o más. Cuando se utiliza para el monitoreo a largo plazo, esto puede alertar erupciones volcánicas. O la necesidad de tener instrumentos que miden pequeños movimientos en la superficie, tener esos instrumentos in situ, en las zonas aledañas al volcán. O sea, ayuda a justificar, entonces, poner estos instrumentos in situ. En algunos casos, es posible poder sobrevolar el volcán o el área con un sensor de radar que está a bordo de una plataforma aérea. Pero en ese caso, se necesita sobrevolar el área varias veces para recolectar suficientes datos y establecer una serie multitemporal de datos. Así que esto es el factor limitante cuando uno utiliza una plataforma aérea. Es establecer esa serie multitemporal de datos. Ok, ¿qué modelos de deslizamiento conoce que insertan información satelitales para la previsión de desastres? Ok, esa ya la contesté y nuestro experto en línea nos está dando más información al respecto. dice que los modelos pueden utilizar información de satélites para determinar el potencial riesgo de una área antes del evento. Y estos modelos contienen información de la pendiente, vegetación, precipitación, tanto extrema o la precipitación promedio anual y otras variables. Y al preparar estos mapas de riesgos pueden ser actualizados de una forma dinámica. Y al ver entonces la evolución del riesgo o la evolución de cómo las cosas están cambiando, esto nos puede dar entonces la información necesaria del riesgo, si es un área de alto riesgo y si un desastre puede ocurrir a corto plazo. Y esta información entonces apoya los sistemas de manejo de emergencia, los planes de manejo de emergencia. Entonces hay un ejemplo, un enlace de un producto de modelos de áreas de deslizamiento y hay otros grupos y otros que están generando productos a escala local. Entonces nuestro experto en líneas nos dice que en Río de Janeiro se está utilizando esta información para considerar un sistema de alerta dentro del área urbana. Así que un sistema de alerta para Río de Janeiro. La técnica de interferometría diferencial DINSAR se puede usar para monitorizar deformaciones de superficie antes de un evento de terremoto. Nuestro experto nos dice que INSAR puede ser utilizado para monitorear deformación de la superficie y para entender la acumulación de estrés que se acumula entre terremotos. Pero no podemos predecir de una forma precisa cuándo va a ocurrir el próximo terremoto. Así que el que pueda hacer esto yo creo que se va a ganar el próximo premio Nobel. básicamente lo que INSAR nos indica al darnos información sobre deformación es que si hay una acumulación de estrés que se está acumulando a lo largo de una falla esto puede indicar que va a haber un terremoto pero no es garantizado. ¿Por qué después del terremoto de Haití en el 2010 hubo una cadena de otros terremotos en la región de las Américas? ¿Y cómo detectar tsunamis después de un terremoto? Nos dice nuestro experto que estos terremotos puede que no estaban relacionados dependiendo de la distancia entre ellos dependiendo de qué tan distantes estaban del epicentro del terremoto que ocurrió en Haití dice que la mayoría de los aftershocks que son los terremotos que ocurren después del terremoto principal reflejos relacionados al evento que ocurrió en Haití pueden o están directamente relacionados al terremoto principal pero las fallas interactúan a nivel local y algunas veces a escalas más distantes ya que son parte de un sistema más grande y el estrés puede cambiar cuando ocurre un terremoto así que la acumulación de estrés puede cambiar el punto de estrés y esto afecta todo el sistema completo pero nos dice el experto que las posibilidades las probabilidades son bajas de que los eventos que ocurrieron esos otros terremotos fueron producto del evento principal el terremoto principal que ocurrió en Haití empleando imágenes de radar SAR con qué tipo de procesos específicos o combinaciones de bandas puede identificar vertidos de petróleo o de combustible en ríos navegables así que hay dos cosas por considerar ya que los ríos son tienden a ser pequeños a menos que estás hablando de grandes ríos como el río Amazonas la resolución del satélite que utilizas es crítico para identificar este tipo de eventos así que puede utilizar imágenes SAR de radar SAR tanto de una baja frecuencia como aquellas que operan en la banda L que son de alrededor de 1.2 gigahertz o imágenes de radar que operan en frecuencias más altas como en banda C que es el sensor de radar que tiene el 1 banda C y la razón que radar puede detectar derramamientos de petróleo sobre el agua es que la superficie cambia cuando hay petróleo la superficie es mucho más plana donde hay petróleo que donde no hay petróleo y esto se puede observar muy fácilmente con las imágenes radar también puedes utilizar imágenes ópticas donde puedes identificar el color del agua para monitorear y caracterizar el derramamiento de petróleo pero repito nuevamente que lo crítico aquí es la resolución espacial ¿cuáles serán las mejoras que tendrá el satélite NISAR con respecto a las misiones de radar existentes ok para la aplicación de radar para hacia el manejo de desastres NISAR va específicamente ayudar en manejo de desastres ya que tendrá no sólo una cobertura global pero tendrá una resolución temporal de cada 12 días y su resolución espacial será muy alta de alrededor de 10 a 20 metros así que esta cobertura continua global nos permitirá entonces tener una base de cualquier evento o cualquier fenómeno que ocurre sobre tierra ya que tendremos imágenes antes de un evento cómo se accede a los productos generados por la misión JSON 1 y 2 y su antecesor Poseidon todas estas imágenes las puedes acceder gratuitamente si ves el documento donde estamos escribiendo las preguntas y las respuestas hay un enlace al archivo donde puedes bajar estos datos se llama el Physical Oceanography Data Archive Active Archive Center Poll Dac ¿Cuál es la diferencia entre la detección de tsunamis usando GPS y el GPS o el VPR o se complementan mediante un algoritmo? Las bollas darts tienen dos componentes el sensor en la superficie que graza el nivel del mar el otro componente es un sensor que está anclado en el suelo del mar abajo y monitorea la columna de agua o sea el que tan alta es la columna de agua al censar la presión y bollas la envían mediante satélite a una base de datos central ok existe alguna aplicación de radar desarrollada o en desarrollo orientada a alerta temprana ante desencadenamiento de aludes de nieve en alta montaña esta es una muy buena pregunta nuestro experto nos dice que no que él sepa el JPL tiene una misión donde utiliza sensores en una plataforma aérea un lidar y un sensor hiperespectral para medir la profundidad de la nieve y las características de la nieve y la cual le da información sobre la cantidad de agua en la nieve snow water equivalent pero no tenemos conocimiento de ningún producto que se esté generando utilizando radar para esta aplicación en específico para estudios de palio tsunami se podrían utilizar imágenes de radar o cual otra imagen me recomienda no nuestro experto en línea nos dice que para estudios de palio tsunamis usualmente datos del suelo ayudan a reconstruir los récords antes de que hubieran en medio de sensores e instrumentos también hay récords por medio de archivos y la literatura sobre los impactos de tsunamis por medio de observaciones light art puede ser un buen sensor para examinar los impactos locales de un tsunami pero esto no ayudaría necesariamente a reconstruir el comportamiento de tsunamis que han ocurrido anteriormente en el pasado hay alguna compañía que tenga imágenes satelitales con frecuencia semanal o menor para análisis de riesgos nos dice nuestro experto que hay varias compañías que contienen imágenes de satélites de alta resolución y muchas de estas compañías están incrementando su flota de satélites para incrementar la frecuencia de observaciones y también para mejorar sus sensores e incrementar la resolución de sus datos ahora ya que son compañías esto viene a un costo el costo no no lo sabemos tendrías que meterte en línea y averiguar pero una de las compañías principales es digital globe por ejemplo los datos gratuitos son de alta resolución son datos de landsat que tiene una resolución temporal de 16 días y puedes por ejemplo combinar los datos de landsat con datos de sentinel de radar de sentinel para tener una forma más rutinaria de hacer observaciones sobre tu área de interés aparte de landsat también puedes considerar datos de sensores ópticos como sentinel 2 por ejemplo que también son gratuitos y son de relativamente alta resolución también hay datos de satélite francés spot también hay datos de satélite de la NASA que se llama ASTRA el sensor ASTRA así que hay una serie de diferentes opciones de datos de sensores ópticos que puedes obtener a relativamente alta resolución y de forma gratuita entonces puedes combinar su cobertura para tener mayor cobertura sobre tu área de interés a esto es un comentario dice que los días 2 y 3 de abril del año 2013 ocurrió un hidrometeoro severo en la región metropolitana de buenos aires sustituyendo el canal azul de una imagen lanzada con un producto SAR tuvimos un muy buen resultado eso es muy bueno saberlo que están utilizando imágenes de radar para este tipo de cosas existe algún satélite que me pueda dar con exactitud el grado de inclinación de la tierra después de un terremoto el objetivo es estudiar el grado de inclinación de la tierra y la ocurrencia de terremotos así como su influencia en fenómenos atmosféricos ok para esta estamos esperando que nuestros expertos contesten esta pregunta así que regresamos a esta ok entonces si lo siento por el silencio estamos aquí tratando de contestar alguna de esas preguntas entre los expertos que tenemos en línea así que un comentario dice quiero saber si el evento de la conferencia magistral de argentina se repetirá en el 2018 en realidad todavía es muy pronto para saber si se repetirá pero espero que así sea el caso entonces hay una pregunta aquí que dice existe algún satélite que me pueda dar con exactitud el grado de inclinación de la tierra después de un terremoto como lo que ocurrió en el Japón el objetivo es estudiar el grado de inclinación de la tierra y la ocurrencia de terremotos así como su influencia en los fenómenos atmosféricos así que lo que nos estamos preguntando aquí entre los expertos en línea es a qué se refería la pregunta en relación a la inclinación de la tierra a la inclinación del eje de la tierra o a la inclinación local de la tierra así que para ver los efectos locales se puede utilizar lidar montado en una plataforma aérea esa es la forma más efectiva otra técnicas incluyen evaluando pares esteroscópicos de imágenes ópticas de alta resolución para determinar elevación pero el problema de estos métodos es que requieren que uno tenga acceso a estos datos al igual que los algoritmos para procesarlos que pueden ser complicados si la pregunta se refiere a la inclinación del eje de la tierra entonces para determinar cambios en el eje de la tierra podemos utilizar la información sobre pequeños cambios en órbita de los satélites que están en órbita alrededor de la tierra para después modelar el cambio debido a un terremoto así que este cambio en masa afecta el momento angular de la rotación de la tierra el cual cambia el eje la inclinación del eje de la tierra así que por ejemplo si se utilizan datos de satélite GRACE el cual mide grandes cambios en masa en la tierra podemos detectar donde han habido estos grandes cambios en masa debido a un desplazamiento por un terremoto ok pregunta existen softwares libres para la modelación de tsunamis y podría ayudarme a conseguir alguna página donde se pueda descargar en realidad nuestros expertos nos indican que ellos no saben de ningún software libre para la modelación de tsunamis hay varios grupos que están haciendo este tipo de modelaciones pero ellos no han proporcionado su software para el público así que lo más que podríamos sugerir es hacer una búsqueda de cómo son estos modelos tal vez la estructura la metodología y tratar de replicarlos entonces hemos contestado creo que todas las preguntas si no hay más preguntas cerramos con esta sesión quisiera agradecerles a todas aquellas personas que han sintonizado no solo esta sesión pero las dos anteriores muchísimas gracias espero conocerlos en la cumbre en Buenos Aires Argentina también estarán mis colegas los cuales están aquí en línea ayudando a contestar las preguntas y quisiera también recordarles que las grabaciones y la presentación de hoy las pueden acceder en línea en la misma página de ARCET donde se registraron así que también quisiera agradecer a todo el equipo de ARCET ustedes nada más me han escuchado a mí hablar pero hay un equipo enorme detrás de bastidores ayudando a que estas sesiones sean una realidad rock blivins elisabeth hook barbato ana prados amita meta y a todos los expertos de la nasa y otras instituciones que han sintonizado y que han estado pendientes de sus preguntas para ayudar a contestarlas así que gracias nuevamente y si tienen preguntas ya saben dónde dirigir sus preguntas y espero conocerlos en Buenos Aires un buen día a todos hasta luego y